¿Por qué el panchito yimani? A ver, quiero saber. Pero tú más o menos igual, ¿por qué puede ser? Porque tiene forma de yimani. Ah, muy bien. Ya lo tenemos ahí, el ocoto. Ya. Obviamente tiene que ser rojo, amarillo y... Verde. Muy bien. Y también tenemos que utilizar nuestro queso crema para hacer el levado. Ahí está. Ahí también podemos jugar con la creatividad en la casa. Sí, claro que sí. El sobrino, la serenita, los hijos pueden jugar con eso. A ver, ¿qué tal le queda ese yimani en el panchito? Igual pueden utilizar muchas yimani. ¿Ya? ¿Tú te podrías poner un panchito? A ver, yo creo que le pondría... Suena raro, pero lo voy a decir. Le pondría pimiento morrón. Obviamente nuestra ultra que tenemos aceite. La respuesta es en la boca. ¿Para qué sirve el aceite que estamos poniendo ahí? Para ver el sabor y que no se esté colando mucho. La vamos a sacar en lo que es unas láminas. Ya. Delgadas. La masa yo se lo puedo hacer como quiera. ¡Tarán! Aceite caliente, sin miedo. Segunda parte de esta preparación. ¿Me tranquila? ¿Están chichas? ¡Corté el pan! Soy la... Ya me dijeron que soy la estrella número 100. Sí, puedes poner de repente otros ingredientes, como lo decía mi querido amigo Alexander. Ahora viene el hermoso nevado. Y vamos por el tercero. Muy bien.